En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Dios quien Cristo nos dice que el Reino de Dios está cerca, que Él lo inaugura, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu plójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del Reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Poder estar ya anticipadamente en el Reino de Dios. Sabemos que su consumación será luego en el cielo, pero estar en el Reino de Dios significa haber optado por las prioridades que Cristo priorizó, Él vino para anunciar el Reino, y para eso les dijo a las buchedumbres, conviértanse, el Reino de Dios ha llegado. Y en otras ocasiones dijo, no se asusten por aquellos que dicen que está aquí, que está acá, porque el Reino de Dios está en verdad entre ustedes, está entre nosotros. Y aún así le pedimos con Cristo al Padre todos los días, venga a nosotros tu Reino, que hagamos presente ese Reino de Dios, y que Reino en primer lugar en cada uno de nosotros, en particular en nuestro corazón, en nuestra mente, para que se exprese luego en criterios y en gestos que prolonguen el Reino de Dios. Estamos construyendo ese Reino en el aquí y en el ahora, hagámoslo especialmente en este bendito tiempo de cuaresma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Cristo, nuestro Rey, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.